Escucha estos pequeños pasajes, posiblemente te apoyarán, te ayudarán en el corazón y en el alma. Y si te gustan, envíaselos a alguien más, porque también les puede servir. Tú, hombre de Dios, oye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la masendumbre, Timoteo 6.11. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti perseverará, porque en ti ha confiado, ¿sí? En ti ha confiado. El mejor remedio para la ira es el tiempo, es el tiempo. Compártelo con alguien más.